Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matos Benavides, profesor del área de matemática. El día de hoy con el curso de álgebra, el tema función inyectiva, subyectiva y billetiva, ¿sí? Dirigida para el cuarto año de secundaria. Muy bien, función inyectiva, tenemos función subyectiva y función billetiva. A ver, para que una función sea billetiva, tiene que ser inyectiva y subyectiva. ¿Qué es una función inyectiva? Es aquella función que es uno a uno. Pero vamos a ver cómo especificar. Vamos a ver los ejemplos. Escribe verdadero o falso subsectando tu respuesta, ¿no? Dice si esa función es inyectiva. A ver, cuando una función es de grado 2 o es un polinomio de grado 2, esa función no es inyectiva, es una de las condiciones. Para que sea inyectiva tiene que ser de grado 1, ¿sí? Tiene que ser de grado 1, ¿sí? Tiene que ser de grado 1 o tener algunas características diferentes. Pero si es de grado 2, ya no. Y si es de grado 3, ¿cómo sería? Puede ser, sí. Pero tiene que ser un grado impar. Si es grado par, no. Entonces, en este caso, tenemos que especificar. En el primer caso, por ejemplo, como es x cuadrado menos 2, es de segundo grado, por lo tanto, no es inyectiva. En el otro, como tengo y es igual a menos 3x más 2, es inyectiva. Claro, ¿por qué? Porque es de grado 1. Y esa otra función también es inyectiva porque es de grado 1. Y ahí tenemos nuestras funciones inyectivas. Sencillo. Entonces, vamos a ver justamente lo que dice acá. Una función es inyectiva cuando las funciones son polinomios de grado 1, logarítmicas o exponenciales. Ajá. Ya está. Vamos a ver. ¿Cuál de ellas es inyectiva? Yo lo que tengo que trazar es una línea horizontal. Cuando era función, yo he trazado una línea vertical. Pero como esto es, como es inyectiva, tengo que ver, trazar una línea horizontal. Y si corta en dos puntos, ya no es, ya no es inyectiva. Tiene que ser solamente cortando un solo punto de la función. En este caso, aquí corta dos puntos, no es inyectiva. Esa es la función valor absoluto. La otra función, que es la número 2 en romano. Ajá. Bueno, toca todo, toda la función, o sea, todo en la horizontal, o sea, hay infinitos puntos. Tampoco es inyectiva. La tercera, sí, únicamente toca en el punto de acá. Pero el eje, el eje no cuenta, pues. Ese eje que está ahí en forma de cruz no cuenta. Solamente vendría a ser la grafiquita, ¿sí? La línea que no es el eje. Y solamente toca un punto. Por lo tanto, es función. Es función inyectiva. Y en la otra, también es función inyectiva, porque solamente pasa por un punto. ¿Ya está? Así es como se ve si una función es inyectiva o no. ¿Cuáles son inyectivas? A ver. Todas, sí. Si se repite la segunda, la primera también tiene que ser igual. Por ejemplo, acá. 6, 5, 1, 3. En las segundas componentes no hay ninguna que se repita. Por lo tanto, es inyectiva. Perfecto. Y en la siguiente. 4, 5, 2, 7. Si es inyectiva, ¿por qué? Porque no se repite ninguna. En la otra tengo. 1, 3, 6, 7. Es inyectiva, ¿sí? Porque no se repite ninguna. Perfecto. Pero en esta de acá sí hay un problema, pues. Si ustedes pueden verificar. Acá tengo 1, 3. Y acá tengo 7, 3. Entonces, en ese caso, la segunda se repite. Por lo tanto, la primera también debería repetirse. Pero como no se repite, no es inyectiva. ¿Ya vieron? Vamos al número 4. Me dice que la función es inyectiva. Acuérdense, si la segunda se repite, la primera es también. Entonces, como es 6, 6. Quiere decir que A más B es 10. Ah, ya, profe. Y en el otro, 2, 2. O sea, que A menos B es 4. Operando, tendríamos A más B igual a 10. A menos B igual a 4. 2A igual a 14. A es igual a 7. B es igual a 3. Por lo tanto, me están pidiendo a mí el producto de ellos. 7 por 3, ¿cuánto es? 21. Muy bien. Ahora vamos a la número 5. Me dice, ¿cuándo es sobreyectiva? Dada la función f de x es igual a 3x menos 1, de modo que A3, el intervalo A3, semiabierto por la derecha, implica A2, B, semiabierto por la derecha. Calcula más B si se sabe que f es sobreyectiva. Para que sea subyectiva o sobreyectiva, debe cumplir que f de A, o sea, como es la función f, f evaluado en A, tiene que ser igual al 2. Este f de A debe ser igual a 2. O sea, la parte cerrada con la parte cerrada. Pero es f de A, o sea, lo tengo que reemplazar en la función. Sería 3A menos 1 es igual a 2. El 1 que está con menos pasa con más, me daría 3. Entonces, 3A igual a 3 es igual a 1. A es igual a 1. f de 3 es igual a B. Claro, ahora vamos a evaluar. La parte abierta con la parte abierta. f de 3 es igual a B. Claro. Y f de 3 sería 3 por 3 menos 1. 3 por 3 menos 1 es 8. Por lo tanto, me piden la suma. A más B es igual a 1 más 8, ¿cuánto me da? 9. Listo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Escribe y grafica 10 funciones inyectivas y 10 funciones sobre inyectivas. ¿Sí? Entonces, yo creo que ustedes van a tener un trabajo más o menos. Pero, en vista de que ya los exámenes sean próximos, vamos a reducir. Van a ser 5 funciones inyectivas y 5 funciones sobre inyectivas. Búsquenlo ustedes. Grafiquenlo ustedes. Sugerencia. Pueden usar GeoGebra. ¿Sí? La aplicación GeoGebra para que puedan realizar esto. ¿Sí? Pueden usar esa aplicación y le va a salir. Ustedes le pueden tomar un script shock. De repente, ahí lo editan bien bonito y me lo presentan. Hay infinidad de formas. Lo pueden hacer en formato Word. Escriben las funciones. Entonces, lo editan ahí en el Word, ¿no? Como imagen y me lo mandan. Es una forma de decirle que puedan trabajarlo de esa manera. Listo, muchachos. Y hasta acá viene su examen. Son 4 temas. Y hasta acá viene el examen. Ya hemos cumplido con todos los temas. Ya todas las semanas están cubiertas. Y nos vemos hasta la próxima clase. Practiquen eso de inyectiva y subyectiva, por favor. Acuérdense que para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y subyectiva. Acuérdense de ello. ¿No? Acuérdense de ello. Y para ver si es inyectiva, tienes que trazar una línea horizontal. Nos vemos. Hasta el día de la un nuevo fin de semana. Cuídense. Chao. Chao.